El Paz Williams ha acogido el Café Tertulia que ha versado sobre la violencia de género en las artes escénicas. La actriz alameña Irene Caja y la directora de cine Cecilia Ibáñez han expuesto su punto de vista sobre la violencia hacia la mujer desde sus experiencias personales y profesionales. La concejala de Igualdad Nani Navarro ha sido la encargada de presentar a ambas ante un nutrido grupo de hombres y mujeres. Tenemos sobre ella como actriz, cómo ve el mundo de la mujer, la igualdad y la violencia en este mundo, en su mundo, en el mundo en el que ella trabaja y hace poquito que estrenó su obra titulada, ahora no diré el título, que no dirá cuál fue su sensación sobre esa obra. Y luego tenemos a Cecilia Ibáñez, directora de cine de nacionalidad uruguaya, afincada ya mucho tiempo aquí en España, pero sobre todo aquí en Murcia, trabajando con la igualdad duro, muy muy duro, en nuestra región. Y ella, como directora de cine, nos hablará un poco sobre sus vivencias y cómo se vive en el mundo del cine, ser mujer y el tema de la igualdad, de la violencia y los aspectos derivados de este tema tan controvertido y tan preocupante que nos tiene a todos en vilo en esta época. Me voy a centrar sobre todo en el proceso de creación de Galerna, de mi nuevo espectáculo en el que estoy yo sola y que se basa en la violencia de género y en la búsqueda de la mujer, de la feminidad, del ser en general. Bueno, yo voy a hablar sobre la violencia en el cine, la violencia de la mujer, voy a hablar un poco de la violencia que sufrimos las mujeres, una primera violencia que es la invisibilidad, la falta de trabajo, las categorías que, por ejemplo, si sos actriz hasta ciertas edades trabajas y después no. Es decir, todas las distintas violencias que por ser mujer sufrimos dentro del arte cinematográfico y visual. Y si me da tiempo, enseñaré un poco de mis últimos trabajos sobre violencia de género. Porque es una violencia, como bien dices, invisible, pero sí que la violencia de género en las artes escénicas y en el arte en general es un tema que se aborda y a lo mejor no desde esa perspectiva que comento. Bueno, no, es difícil. Es decir, nosotros ahora estamos entre las distintas productores y artistas audiovisuales. Hemos hecho una nueva asociación en Murcia, de las cuales ya somos como 60 personas, pocas mujeres, como siempre. La iniciamos, la idea fue un proyecto de dos productoras mujeres. Y lo que sí estamos intentando hacer, una cosa que la tenemos muy clara, es intentar que la nueva asociación tenga perspectiva de género como asociación ya de por sí, que tenga sus estatutos la obligación de cumplir la ley de igualdad. Entonces, estamos haciendo todo un trabajo de base en lo que es toda la parte cinematográfica y audiovisual. Poco a poco, porque empezamos desde el lenguaje, normalmente hablamos en un lenguaje de género masculino, entonces estamos intentando también que eso se vea. Poco a poco lo vamos logrando. No es una cosa fácil, porque es como reeducar otra vez, es reeducarte. Pero bueno, yo creo que es la misión que nos ha tocado, ser mujeres en este medio. Es un poco estar siempre en alerta. Bueno, vas a explicar tu proyecto que hace poco vimos en Alhama. ¿Se va a ver en algún sitio más? ¿Qué proyectos tienes a corto plazo? Bueno, pues ahora al principio de año me voy de gira por Latinoamérica, por Uruguay, Argentina y Paraguay. Y luego, pues a ver por aquí, después a ver por dónde se hace. Está todo por ver. Gracias. 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 Gracias.